Hey mi gente, te saluda Anthony Briones, te invito a que vengas a participar aquí en la organización Villas del Rey, Etapa Princesa Diana, a que participes en las bailaterapias de lunes, martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Aquí vendrás a disfrutar distintos géneros, cumbia, merengue, bachata, salsa, esto lo hacemos con el fin de integrar a toda la gente de las organizaciones y que vengan a participar mucho más seguida. Llevamos cuatro meses aquí en la organización Etapa Villas del Rey participando en bailaterapias, aquí se inscriben todo tipo de personas, edades, aquí no hay excusas como para no venir, aquí participas, gozas, te diviertes, haces un momento de diversión, te desestresas, sales de la rutina y más aún hay géneros y pasos comerciales a los cuales aprendas a bailar y te diviertes. Mucho más aquí, vine en otras organizaciones así que no puede faltar los días lunes, martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Aquí necesaria.